Buenos días a la audiencia, muy buenos días a ustedes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo les tengo que pasar a comentar de que robaron el Colegio Provincial Nº 19 del Valle Néstor Kirchner. Esto fue en la madrugada de... bueno, sí, en esta madrugada, lamentablemente. Y bueno, justo tengo acá al rector Díaz Jorge, donde nos va a comentar un poco, primero y principal, qué fue lo que robaron. Buenos días, Jorge. Sí, Jorge. Buenos días, ¿cómo le va? Sí, un poco de buenos días, pero bueno, lamentablemente hay que tratar de continuar y bueno, seguir en esta lucha, digamos, de poder poner en condición a la institución para que continuaran las clases normales, digamos. ¿Qué fue lo que robaron hasta ahora? Es lo que se sabe, mejor dicho. Bien, bueno, sigue trabajando la policía, recabando datos ahí, pero computadoras en primer lugar, varias computadoras, no le puedo especificar, digamos, el número, pero varias computadoras, así también lo que es un telón, digamos, ahí, de grandes dimensiones, estufas también ahí, también, bueno, eso por el momento, también algunos elementos deportivos, vimos ahí que fueron forzados algunas puertas también, así que bueno. ¿Por dónde se sabe que entraron estos ladrones? Bueno, bueno, tuvieron al menos dos lugares seguros, digamos, por la cocina, bueno, violentaron una de las ventanas y la otra es por biblioteca, digamos, una puerta, ahí la violentaron ahí con hierro y de ahí a partir de eso, digamos, como tiene durlo, levantaron el durlo y empezaron a caminar por entretecho, digamos, ahí eso es lo que les dio la, por así decir, la impunidad, porque no se los podía ver de afuera, digamos, se trasladaron, digamos, por diferentes lugares estratégicos, digamos, en la institución, y bueno, fueron a lo que es la sala multimedia donde se encuentran, digamos, televisores, computadoras, y por suerte el televisor y, sí, sí, aún hay. Bueno, no sé si Producción puede poner una foto de donde se muestra que hay como una tipo barra, una puerta que las forzaron, y ahí van a ver cómo entraron por el durlo, la parte de arriba. Y mientras tanto te comunico con el rector, Nicolás. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal, rector? Bueno, ya está, como lo decía, está de más decir buen día en una situación de estas características. ¿Lo más valioso son las computadoras, rector? Sí, 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 las computadoras, sí, y son varias las computadoras que se robaron, sí, sí, sí. Las netbooks, digamos, no son de historias, sino las netbooks, digamos, ingresaron, digamos, a lo que es sala multimedia donde se encuentran esos elementos, digamos, que son sensibles, digamos, así, por importancia, por lo caro, por la utilidad, digamos, también que se le da a eso, ¿no? Bueno, ahí estaba viendo imágenes, entraron por el cielo raso, ¿no? Rompieron el cielo raso, ¿y a dónde da eso, director? Sí, Nicolás, mira, te comento. Las estructuras de estos colegios, o generalmente las estructuras de los colegios nuevos, digamos, tienen el cielo raso y se forza alguna de las puertas, se levanta parte del cielo raso y se empieza a caer. Comenzaron, por lo que tengo entendido, caminaron por arriba, digamos, de las columnas que tenemos allá arriba, el entretecho, digamos así, y eso los va comunicando con diferentes oficinas, sectores, así que de nada sirve, por un punto, tener, digamos, las puertas con rejas, candado, toda seguridad, cuando se violenta y se utiliza otros sectores, digamos, de acceso, ¿no? Claro, sí, 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 pueden comunicarse por diferentes lugares, sí. Sí, 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 esta madrugada, o sea, el personal de servicios generales al ingresar se da con esta novedad, bueno, les llama la atención que dos de las estufas estaban en la vereda, o sea, que eso se nota que como que les faltó tiempo para seguir tratando los elementos, ¿no? Disculpame, parece medio distorio, digamos, pero... No, pero bueno, pero es la realidad que estamos viviendo. Y la situación esta que vivió el colegio, ¿es la primera vez? ¿Ya viene sufriendo robos? ¿Cuál es la realidad que tienen? No, 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 es la primera vez, la verdad que el colegio fue creado en el 2017, y es la primera vez que sufre este tipo de vandalismo, de robos, digamos. Mira, Nicolás, este es un colegio que es muy cuidado por la gente, por vecinos, siempre nos están alertando, siempre nos están llamando, si ven que ingresa alguien desconocido o alguna, siempre están atentos, bueno, como te digo, ahora forzaron la puerta y, bueno, se manejaron por el lente del pecho y eso les dio, digamos, impunidad, digamos, porque, bueno, al estar el resguardo, digamos, no sé, al no verse de afuera, digamos, o verse... Eso les dio impunidad y se pudieron manejar, digamos, tranquilamente, pudieron sacar todo lo que... Tuvieron todo el tiempo el mundo, por así decirlo. Bien, rector, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, no, muchísimas gracias y, bueno, que tengan muy buen día. Gracias, gracias, gracias. Jorge Díaz es el rector de la escuela, colegio 19, en la zona sur, es donde han robado. ¿Algo más, Brenda? Hola. Sí. Bueno, vamos a mostrar un poquito dónde fue la zona que entraron a robar. Bueno. A ver, ya vamos a llegar. A ver, está criminalística trabajando en el lugar de hace rato, somos unos 20 minutos. Mira, acá es donde la foto que, el video donde estaban viendo recién, bueno, que acabamos la policía y los ordenantes que fueron los que se dieron cuenta de que habían entrado a robar. Claro, forzaron esa, es una puerta de chapa, ¿no? Exactamente, forzaron esa puerta, ahí vemos que hay como un fierro, que con el que forzaron y si podemos observar arriba, ahí es por donde, al romper eso, pudieron subir y tener acceso a cualquier lugar. Claro. Y mira, y fueron hasta la sala en multimedia, pasaron por todo esto, es como que ya conocían el lugar. No entraron por ninguna de estas salas, sino que entraron a la última. Claro, fueron recorriendo lo que les interesaba. Sí, porque tengo entendido, intentaron forzar casi todos los lugares, porque podemos observar que todo este, el colegio está lleno de rejas, tanto las ventanas como las puertas. Y acá está la sala multimedia. Bien. Gracias, Brenda. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. 8.52, sigo, Moni. Imágenes médicas.